bueno creo haber dado una tecla, ya ha aumentado otra vez que cabrones mira veis como se mueve la nube esta, la que está en el zoo, de rápida, es que ha aumentado la frecuencia mira, ahí se ve, espérate, no sé si es que, es que por cambio se ve limpia el crin saco con el puto chaleco esto estaba ya casi abierto, me tenía de las dos nubes a la cara, y eso es una cosa que no la voy a decir que es una tontería pero es una cosa, y ha empezado, bueno empezó el viento a ponerse más loco todavía de lo que estaba que ya está pegando suerte desde luego, durante todo el día, pero eso sí se mueve y me han aumentado esto, el tiempo de baja para abajo, han aumentado porque el zoo se había tapado otra vez y pero fijaros donde está, formándose eso a ver, mojaíto al clobache, así me gusta a mí me mojo la rodilla mira como arrancan los trozos son los que están tapando el zoo yo creo que lo he puesto bien para enviar energía, creo sí, porque se está cerrando aquí arriba, aunque es del empujón, ¿veis? la onda es el empujón que están pegando se está curvando todo lo que está más agarrado al cielo se está curvando con la onda escalada además, vamos a tener las interferometrías la que crea, la que destruye, la que crea, la que destruye, la que crea, la que destruye ven, así para allá por allí no se ve por aquí sí se ve, ¿por qué? pues porque están atacando aquí cojones mira qué velocidad, colega mira cómo llegan para allá las interferometrías esas que se veían bueno vamos a hacer otra cosilla voy a poner la cámara un momento vale, es que ahí de todas formas, ¿veis? donde está la nube lo gordo donde comienza que vamos que va viniendo desde allí para acá, desde luego, pero... vamos a ponerlos que se vea porque van a aumentar ahí ahí van a aumentar la potencia en la parte aquella de allí van a empezar a aumentar aunque parece que lo están empujando para allá pero bueno, voy a hacer otra vez el movimiento de darle para allá para intentar arrastrar la nube para la derecha porque el hueco lo están haciendo desde allí para acá entonces voy a intentar barrer así con el clobache para que claro, cuando barro, luego voy para atrás y distimpo otra vez para atrás y así como por aquí, al fin del mundo vamos a ver el colombo 4 4 5 4 1 6 6 7 8 6 9 11 12 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz